¡Ojalá! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡José Luis! Se juega en Madrid, en Europa, en España, una final de la Copa Libertadores de América. ¿Quién es el responsable de todo esto, José Luis? Primero, la seguridad que fracasó en Argentina, en Buenos Aires. No pueden dar el itinerario del autobús de Boca Juniors, porque la gente de Rive lo estaba esperando. Segundo, el gran responsable del fracaso es la Conmebol. Liderado por Alejandro Domínguez. ¿Por qué? Y han cometido un error terrible. No puede ser que el presidente de la FIFA, Infantino, y Domínguez, entren a un vestuario de Boca Juniors y apriete a los jugadores y le exija salir. Ni se preocuparon por el ser humano. El ministro del Interior nuestro dijo que se podía hacer el partido acá. Inclusive habló un comisario. Vino un equipo argentino acá a jugar contra un equipo de Paraguay. ¿Neuls? Y lo mataron a trompada a nuestros policías. Y eran 600 personas. Yo dije en un principio que Paraguay no estaba preparado. Hay una empresa que se llama IMG Perform. Son dos empresas. Que la Conmebol le dio la licencia para manejar la Copa Libertadores y la Sudamericana. Que tanto que la Copa Libertadores y la Sudamericana va a ir a televisión abierta. Se presentó Canal 13, Canal 9, Telefuturo. Y por esas cosas de la vida le dan a Facebook. Facebook no tiene televisión abierta. ¿Y por qué le dieron? ¿Y por cuánto dinero pagó Facebook para quedarse con la licencia? ¿Te parece que cumplió? ¿Está cumpliendo? ¿Qué expectativas hay con Osorio, Chilá? Yo no tengo ninguna expectativa. ¿Por qué? Porque no lo veo trabajar en Paraguay. Él está en Colombia. O sea, él debería trabajar con los chicos acá del medio local para formar una selección. No esperar solamente los jugadores que están en el extranjero. En el fútbol la selección de Paraguay perdió identidad. Con el Tata Martino jugaba un sistema al estilo argentino. Vino Arce, le quiso implementar el sistema brasileño. Vino Peluso, un sistema uruguayo. El juguista paraguayo está perdido. Tenemos que recuperar la identidad. ¿Paraguay no va al Mundial de Qatar? Yo no dije eso. No, pero por eso te pregunto. Yo no dije eso. A ver, hay una posibilidad inmensa que Paraguay vaya porque el cupo se abrió. Son 42. Si no nos vamos, o sea, nosotros Paraguay tienen que estar preparados para ganarle. A Perú, a Bolivia, a Venezuela, a Ecuador. Pero hoy día eso... Y hay que trabajar. O sea, sin trabajo no se consigue nada. Salvo que sea en el diccionario. La letra E viene antes que la T. Pero crees que Paraguay tiene posibilidades. Tiene posibilidades. Y trabajando, sí. Trabajando. Pero hay que trabajar. Hace un año me dijiste que quería ser presidente de la República. Yo no sé si continúa con esa tesitura. Tuvimos a un cura sinvergüenza de presidente porque no puedo tener yo. ¿Vos ves un cambio de todo lo que está sucediendo? ¿Quién se iba a imaginar que un Díaz Verón iba a estar preso? ¿Quién se iba a imaginar que un González Dar iba a estar preso? Me encanta, debería ser a ese, pero también me encantaría que se encuentre a Darío Messer. Paraguay no tiene montaña para encontrarlo. Utilizó un banco paraguayo para lavar. Si nosotros hacemos eso, estamos en Tacumbú. ¿Te acuerdas, Romerito? Tú estés sentado ahí mismo, donde está ahora mismo José Luis Chilaver. Él había dicho que con la selección paraguaya él fue campeón de América y vos no ganaste absolutamente nada con la selección paraguaya. Mi pregunta es, una persona con la edad que tenía no puede ir a competir contra aviones de guerra en un mundial. Entonces, eso es lo que en nuestro país, lo que hablamos en la política. No se puede manejar por amiguismo. No me queda mirar lo que piensa la gente de mi persona. A mí la gente nunca me ayudó. Yo nací pobre y con mi sacrificio llegué a ser considerado tres veces el mejor del mundo. ¿Sabe lo que es eso? Contra Schmeichel de Dinamarca, contra Jean-Marie Pfaff, Oliver Kahn, Barthes, todo eso. Y me venís a preguntar una cosa. Ovalema. Alejandro Domínguez, una palabra. Un hombre que fracasó en todo lo que tocó. Y en la Comebol demostró que es un inecto y mató la Copa Libertadores de América. Horacio Cartes. Un hombre que en gran parte trabajó muy bien como gobierno. Por lo menos yo, de mi parte, soy un agradecido. Ha hecho cosas buenas en el sentido de que, por lo menos sabemos que los diputados y senadores sabemos que es lo que se llevan. Y lo que le diría es que hubo mucha gente de su lado que utilizó la imagen de él y se enriquecieron la costilla del Estado paraguayo. ¿Es sí o no? No. José Luis Chilaver, 2023. Sí. Yo voto por él. Y depende de la gente. Hay que estudiar bien todo. Lo interesante es que ya he caminado del interior y la gente me quiere muchísimo. ¿Pero te gustaría? No lo descarto. Pero para eso hay que tener un gran equipo como tenemos nosotros en la mesa. ¡De nada! José Luis Chilaver, muchas gracias. Gracias, Chilano. Gracias, Chilano. Gracias, Chilano.